En el capítulo anterior de los cazafantasmas, yo ya andaba cantando victoria muchachos, pero al parecer, yo pensé que ya no íbamos a regresar a la tierra, ah, porque no me dejaron con mi manita estirada demonios. Voy a registrarlas en mi Pokédex, Rata. Rattata, el Pokémon Rata, no hace ni madres y sale todo el tiempo al principio del juego, te recomendamos no atraparla. Ok, ok, ahora sí, doña, ahora sí, doña, oh, qué buen, qué buen golpe, qué buen golpe, otra vez arriba, vola, vola la trampa, papalui. ¡Turbo Fostón! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón, yo soy Chia, continuamos la historia de los cazafantasmas muchachos, donde la dejamos, estuvimos peleando en un museo y qué creen, encontramos una, pues, entrada secreta a esto que está abajo del museo muchachos, deben de revisar muy bien, qué demonios hay debajo de los edificios que visitan, vean qué cantidad, o sea, de misterio hay aquí muchachos, demonios, eso siempre estuvo ahí, rayos. No puedo creer que ni siquiera un, no sé, un señor de intendencia, que alguien limpia se haya asomado por aquí, no, no creen, demonios, qué pasó, qué pasó, qué pasó, uh, qué es eso, demonios, a ver, los mocos negros han debilitado la pared. Ok, necesitan verdes, necesitan verditos o qué, oh, oh, algo pasó, ah, sí, mira, ya vieron, vénganse muchachos, es por acá, yo sé de esto, yo sé del camino. Estuvimos un poco, este, alejados de la, de esto que es el servicio cazafantasma, muchachos, ya ven que de repente se nos da, este, ir a darnos una vuelta para mantener todo fresquito, bien, ¿no? Oh, hijo de su madre, estas almitas que van dando, no, 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 me inspira nada de confianza, ¿eh? Aquí se van a armar unos cates, estoy mil por ciento seguro. Entonces, pues ya ven, nos dimos la vuelta con estos motivos del aniversario, muchachos, dejamos ahí, abranme. Ah, sí puedo equipar, ¿qué, qué, 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 what, what? Oh, diablos, tengo uno nuevo, muchachos, tómala. A ver, vamos a, primero hay que ver qué tranza, ¿no? Dice, demonios, ya hay, ah, pero ya tengo varito, es que ya hay muchas cosas que comprar, demonios. Entonces, a ver, ¿este qué es? Mejorar, mejorador del impulso sobrecarga, acelerador de impulso sobrecarga, demonios. ¿Qué me recomiendan, demonios? Penetración del colisionador mesónico, vértebra de perro, pues yo creo que sí, yo creo que sí, seguramente necesitamos penetrar algo. Así es que me adelanto a la ocasión y a lo mejor ahí lo hacemos bien, ¿no? Acelerador de impulso de carga, mejorador del escáner. A ver, oigan, esto del escáner también lo tengo que cargar, porque no manchen, muchachos, de repente estoy así como tratando de pokemonear, así, ah, demonios. Y en plena acción tengo que ponerme el locochón y arriesgar el físico de más, muchachos, a ver. El impulso de sobrecarga, a ver, ¿qué dice esto? Aumenta la cadencia de disparo. Venga, venga, si me alcanza por otra cosita, pues me la llevo, ¿verdad? Pero creo que con eso ya está, a ver, a ver, a ver, a ver, pues así, muchachos, así a ver cómo demonios nos va. ¿Qué pasó? ¿Cómo se hace o qué? O sea, nos acaban de dar un arma nueva porque saben que la vamos a necesitar, muchachos, demonios, demonios. Les decía que estuvimos aquí un poquito ocupados con lo del aniversario del canal, muchachos. Está muy chido, les decimos que traemos nuevas temáticas, ya las verán el día de mañana. Una nueva sección que tendremos aquí, además de otras cositas que tendremos a partir de la próxima semana. Mira, nada más, esto es para rifarnos unos chingadas con alguien, se los aseguro. ¡Oh, diablo! Así que estén pendientes, muchachos, estén pendientes. A ver, vamos a analizar primero. ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Oh, diablo, espérate, deja echarle eso! ¡No, no le doy! ¡Demonios! ¡Perfecto! Bueno, para concluir, muchachos, rápido. Estén pendientes, estén pendientes, ya nos quitaron este caminito. ¡Ay, para que vean qué se viene en el canal, muchachos! ¡Ándale, ahí está este cabrón! ¡Rápido, rápido, agárralo! ¡Sí lo agarré! ¡Pientos, el presidente, dice ahí la chingada! ¿Dónde estás, cabrón? Ven aquí, perrín. No le puedo... No le puedo dar nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, se está preparando! Yo creo que... ¡Ay! ¡Uy, uy, se está acercando un chingo! ¡Le estoy disparando, chingues! ¡Oh, ya vi para qué era! ¡Ah, de... ¡Mongius! ¡Ajá, sí, sí, sí! ¿Pero dónde está? Sí, seguramente, güey. ¿Pero qué chingada le hacemos? ¿Qué le decimos o qué? Derrota al precip... Perfecto. Y se debe tener un... ¡Ah, un weak spot! A ver por qué irías, a ver por qué irías. ¡Aléjate, aléjate, cochinada! Tenemos que apagarle este desmadre. Seguramente. No. ¡El otro, el otro, el otro! ¡Ve, chavo! ¡Chinga, que no ves que tienes que apagar este pedo! Ahí está. Ahora sí, ya está apagado su desmadre a un tal President. ¡Ay, cabrón! Me reventó, pero las orejas este carnal por andar de... Ahora sí, perro. Ahora sí, perro. ¡Pum, pum, 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 pum! A ver, te va como que no, ¿verdad? ¡Ahí está! Es que yo le estaba disparando con otra cosa, muchachos demonios. Es que como me acaban de dar el arma, pues yo dije, ¿saben qué? Pues seguramente es así de sencillo, ¿no? ¡Fale, perro, fale! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¿Qué fue y por qué? ¡Oh! ¡Móvate! ¡Ay, joder, es mucho amor! ¡Vámonos, vamos, vamos! Demonios. Les digo, nada, nos vamos unos días, muchachos. Ya no sabemos qué tranza con esto. ¡Sáquese, saquese el demonio usted! ¡Y sus chingaderos! ¡Ay, de su madre! ¿Ya fue todo, fue todo, fue todo? Creo que sí, creo que sí, muchachos. Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, President? ¿Dónde estás, Gordito? Aquí está, aquí está. ¡Pum, shakalaka! Disparando con todo, papaloy, con todo. Mira, nada más ese le bajé sabroso en el rostro. ¡Venga! ¡A echar mocasines, muchachos! ¡A echar mocasines! Porque ahorita prende este desmadre. Bueno, ¿así le damos? Así le damos. Uno más, uno más. ¡Eso! ¡Rápido, rápido! ¡Mocasines! ¡Eso! Es que hay que cambiar rápido, muchachos. Hay que cambiar rapidísimo porque estos, este... ¿Cómo se llaman? Ah, mira, ese le dice sabroso. ¿Por qué estos hoyuelos? ¡Uf! Son los que se están poniéndonos en peligro. ¡Ah, cabrón! ¡Puerte tú, chingadera! Ya está. ¿Dónde estás? ¡Ay! No he registrado, no he pokemoneado a esos güeyes. Ahorita me acuerdan, ¿eh, muchachos? Me acuerdan que en cuanto salgan los pokemone... No, no. Sáquese, sáquese. ¡Uh! Esquivando las balas como un profesional. Demonios, demonios. Les digo que ando... Espérame, espérame, muchachos. Espérame, que ya tenemos que revisar esto de los mocasines. Dispárale, papi. Dispárale porque aquí nos chingamos. Ya llevamos la mitad. Ya llevamos la bicha, la bicha. Ya están, ya están los mocasines. Espérate, 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 espérate. Registrado, papá. Lo he registrado. ¡Uy, güey, qué chingadazo! Espérate, espérate, ve. Hijo de su madre. Sí, sí, sí. Sí, nos dio una madriza, pero de antología. Demonios. Les digo que hay que agarrar otra vez. Sé que tenemos talento, muchachos. Sé que tenemos aquí todo. Pero hay que volver a agarrar vuelito, ¿eh? Porque si no, nos van a madrear estos güeyes. Y empezamos rapidito, ¿eh? Maldito presidente. Está poniendo locochonks. Locochonks. ¡Oh, shit! Me atravesó bien feo, chingado. Espérame, esperame, esperame. Ay, güey. Voy a recuperarme aquí porque... Este carnal... ¡Uy, güey! ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Ay! Dijo a la derecha. Y yo me volteé a la izquierda como... Como buen bicho este sujeto ahí. ¡Uy, espérate, espérate, espérate! Aguado, aguado, aguado. Apagando los anos calientes, muchachos. ¿Con qué? ¿Con mocos? ¿Cómo chingados? No, muchachos. Suena horrible, pero así es. Así es el trabajo de cazaventano, muchachos. Y si no les gusta... ¡Uf! Pues la verdad, no critiquen, muchachos. No critiquen porque así es esta chamba. Y hay que respetarla, demonios. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya llevamos de la micha. ¿Le podemos dar otro, otro? Eso. Eso. Ese ya está, papi. Sí, ya está, papi. ¡Chinga! Carga, papá. Eso. Ya, se murió este cabrón. ¿Vas tú, papá? Eso. Ven, Peter. Ven, entonces... Ah, no, el que está muerto es Peter. Ahí está, chavo. Vámonos, vámonos, papi. Órale, perro. Órale, perro. ¡Hop! Aquí te me quité. Muchachos. ¡Ay, cabrón! Los mocos, los mocos, muchachos. Eso, 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 eso. Apagando, apagando, apagando. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, cabrón! ¡Ayuda! ¿A qué le estás dando, güey? Es aquí a los mocacíntropos. ¡Ah, ya vi! Es que salieron nuevos. Ya me dejan de tapar los sanitos estos, muchachos. ¡Oh, shit! ¿Quién me está pegando, cabrón? ¡Están muertos todos! ¡Uy, muy rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Renace, renace, carnal! Eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale, un chiquadazo! ¡Cómo no, papá! Verte, ¿verdad? Sí, ya se estaba poniendo muy repetitivo. Sí, sí, de repente sí me di cuenta, muchachos, que iba a subir la velocidad y la dificultad. Sobre todo, ¿cuál velocidad, muchachos? ¡Vete, otra vez ustedes, chingado! No los puedo dejar ni cinco minutos porque se mueren. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! Haciendo... ¡Ah, la esquivación! ¡Demonios! ¡Maldita sea! Se estuvo, pero... Genial. Ese ya se va. Ese ya se va. Ese ya se va, muchachos. ¡Ya te vas, papi! ¡No tienes que pel... ¡Ah, puerco! ¡Ah, espérate, espérate, espérate! ¡Pocamoneado! ¡Vámonos! ¡Uy, ese güey aventó un caballazo o algo así! ¡Oh, shit! ¿Dónde estás? ¡Este ya se estaba muriendo uno que tenía yo! ¿Dónde te fuiste, carnal? ¿Dónde te...? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Dónde estás, carnal? ¿Dónde estás, muchacho? ¡Ahorita te revivo, te revivo! ¡Demonios! ¡Este ya se puso bien loco, muchachos! ¡Este ya se va! ¡Este ya se va! ¡Oh, hijo de su máquina! ¿Sabe qué destruir? Pero... ¡Qué bueno que lo hice! ¡Qué bueno que lo hice! Porque... Ya le dejo menos lugares donde esconderse esa porquería. Oye, ¿ya iba a matar a uno? ¿Lo mataron, muchachos? Eso espero, ¿eh? Ustedes saben que si me enojo, no rindo en la cancha, ¿eh? Aguado, aguado. ¿Quién está? Espérate. ¡Voy, voy, voy, muchacho! ¡Voy! Eso. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Peter? ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ya, no! ¡Chingao! ¡Ah! ¡Ah! Espérate. ¡Aquí estás! ¡Aquí estás, papá! ¡Aquí estás! ¿Ya se levantó? Ah, mira. Ya lo iba a intentar yo, muchachos. Ustedes vieron que intenté ayudarle, pero no se pudo. ¿Dónde estás? ¡Ya te vas! ¡Ya te vas, puerco! ¡Ay, ay, ay! ¡Véngase, Presi! ¡Véngase, Presi! Es como Trump, muchachos. Vamos a llamarle Trump. ¡Venga, Trumps! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Papaloi! Esos pinches poderes. ¿De dónde los sacaste, Trump? Y ahí está. Eso. Aguado, aguado, muchachos. ¿Están bien todos? No, no está bien. No está bien. Aquí están muertos todos, muchachos. Es que no se quitan tan bien. Ustedes son bien vale madre, muchachos. ¡Vámonos, vámonos! Mocasines, mocasines Te ves que tengo que tapar estos, hice bien hace ratito En irme sobre estos Uy, joder Apágalo, 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 apágalo Alguien encárguese de ese güey, yo apago los anicetos Con cuidado, con cuidado Eso, falta uno nada más Muchachos, falta uno nada más, quien sabe quién maté Pero crujeó, pero no manches Como crujipollo esa madre A ver Nos tenemos que deshacer de este, yo creo que ya son Los últimos momentos de Trump, ¿eh, muchachos? No sé si así lo ven Pero ya lo tenemos Bastante dañado al sujetín, ¿eh? Digo que sí se va Órale, papi, óle, se fue Otra vez morí este rey Chinga Y está ahí al lado, ya hasta te ignoran, cabrón ¡Oh! ¡Quedé enfrente de Trump! ¡Quedé enfrente de Trump! ¡Por el hijo de tu madre! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Me retumbó todo Vale, perro Le di, le di, hijo de tu mauser Espérate, espérate, espérate Deja que se calmen las aguas Ahí está, ahí está Trump ¡Ya se va, ya se va, ya se va! ¡Eso, chingoso! Sí, lo sé, lo sé Lo hicimos bien chingón, muchachos Ya nada más Esa es la parte del museo, muchachos Que se abrió hace ratito Donde había como una especie de pilar Ahí estábamos ¡Cállate, hijo! ¡Cállate! Venimos a salvarte la vida Ya andabas bailando como Chet, bailarina exótica, carnal Salvamos la vida Gracias a nuestros mocos verdes, mijo Hijo de sus maus Maldito, maldito seas Te voy a demandar yo a ti ¿Sabes? Exactamente, exactamente De nada, muchachos De nada Eso es lo que tendrías Tendrías que estar Agradeciendo todo Mira, mira, mira Y anda cargado, eh Trae una carga ahí poderosa De De pinches De Actividad paranormal, mira A ver Anda muy convencido el amigo Güey, tú estás poseído, muchacho Tú estás poseído Este Spengler Que es este Egon Nunca falla, mira Ya ves, te lo dije Se los dije Ese güey anda mal Ese anda pesado El hijo de su mauser Otro fantasma Casado, muchachos Vete, ya se nos peló otra vez El maldito Moquete El pegajoso, muchachos Uy, hijos de su mauser Pues vamos a A una siguiente aventura ¿Qué les parece? Tú ya andas ligando Carnal demonio No dejas una viva El todas mías Le dicen ese güey ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer? ¿Ya nos tenemos que ir? No, andan arreglando Muchachos Pues quién sabe Qué tengamos que hacer Muchachos Pero yo creo Que aquí nos vamos a rifar Unas mejoras Porque como vieron Andamos muy bien Tenemos como que Hemos hecho las compras Este Pues las compras Este Adecuadas Vaya Pero yo creo Que si necesitamos Algo más ¿No? Aquí en el baño Pero no hay No hay nadie más Aquí en el baño Porque me dijeron Que encontrar a alguien Bueno Vamos a mejorar Nuestro armamento ¿Cuánto nos quedó? Mira aquí Guardamos a Trump Creo Muchachos Mira este Este Qué bueno que lo tope Al otro Creo que ya no pude Pero mira Ahí está el presidente Trump Trump y Trump Ah no Pero vamos a mejorar Este pedo Quedamos con 23 Morlacos Vamos a ver Yo creo que este va a ser Pues Al rato va a ser Como que lo bueno ¿No? Supongo Acelerador Ok Que dice Aumento de cadencia Disparo Y el otro es ¿Qué? Aumento de daños Me alcanza para los dos Pero no sé Yo Por algo nos dieron ¿No? Por algo nos dieron Esta arma Muchachos Para tunearla Para tenerla sabrosa Chintolas Ya no se alcanza Para nada Ahora sí Ya somos pobres A ver si no me regaña Porque como les digo ¿Quién sabe si este dinero Sea colectivo? O a ver Quiero bajar Yiii No ma Muchachos Esto es lo mejor De la vida Acá está Winston Allá estaba Peter Nadie va a contestar eso Demonios Aquí están ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Cuéntenme por favor ¿Qué significa este símbolo? ¿Cuál símbolo muchacho? A ver espérame Yo te digo Tómala Oh diablo Son locaciones muchachos Significa que Vieron que la entrada del museo Tenía esos circulillos Precisamente Tenemos que localizar Esos puntos seguramente ¿No? Pues vamos a ver Vamos a darle de una vez Muchachos Vámonos De monos Que pa' luego es tarde A ver qué chingados Ahora Nos depara el destino De los cazamón ¿Otra vez el hotel? Es que sí El hotel es El ¿Cómo se llama? El epicentro de todo Muchachos Aquí encontramos todo Egon Eso No Es Sí Era un hobby Nada más El güey Mira Cerraron esa madre Es que lo dejamos Hecho un desastre Muchachos Dejaron un Dejamos Más bien Y ya mandó Deslindando De los cazafantasmas No Dejamos Un reverendo Es más Si te pueden dar cuenta Atrás Todavía sigue Toda esa onda Y entonces Pues obviamente Nos van a Nos van a reclamar ¿No? Pero tenemos que regresar Porque ahí Empieza nuestra investigación Muchachos Ya vieron que el mapa Estuvo ahí Este Coincidía Vaya Con muchos de los lugares Que estaban en la ciudad Así es que seguramente Este será el inicio De El final Seguramente No Porque ya nos dieron el mapa Así que No solamente tenemos que Cuadrarlo bien Y empezar a darle con todo Poco no Localice el nodo de mandala Del hotel Se los dije Aquí está el desmadre Pero uh Aguas Está en remodelación Jeje Cuidado Ah caray Espérate ¿Qué rayos? Oh No me digas Que estas personas Se murieron Cuando venimos A hacer un desmadre Me sentiría un poquito Culpable Muchachos Pero no murieron Todos huyeron ¿Y ahora? ¿Me están siguiendo? ¿Me dejaron ir solo? Están cabrones Vea la planta 12 del hotel Seguramente El maldito Este elevador No funciona Más que ni madres Ey Aguado Estoy detectando Muchachos Una onda Paranormal Ahora vamos a apagar Este desmadre No, no, no Aguas Porque están remodelando Este pedo Mira unos pantalones Separaditos Como una onda Wey Estoy limpiando Chingao Pues entonces Quédate con tu chingado Este Espectro paranormal Mal cabrón Chingao Uno aquí Haciendo su chamba Y tus jaladas Mira Los pantaloncitos Ahora ¿Para dónde? Espérate Tengo miedo Muchachos ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ay! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Qué pinche miedo Muchachos Demonios Aquí está El pan Muchachos Mira ¿Ya vieron? ¡Ah, caray! ¿Eran los pantalones? ¡Ah, tal demonio! Yo pensé que era algo Más importante ¿Para dónde? Dijimos que a la 12 Creo que era por Ah, sí, ya ven Yo iba para allá Bueno, encontramos unos pantalones Malditos, muchachos Qué mejor que eso, ¿no? Vamos a ir por el elevador Wey ¿No ves cómo están las cosas? ¡Qué pinche miedo! Pues sí, wey ¿Qué querías? Que estuviera funcionando Al full Necesitamos hacer ejercicio Mi amigo Tenemos que agarrar Las escaleras ¿Para dónde chingadas Están las escaleras? ¡Buenas! ¡Ey! ¿Dónde? ¡Frense! ¿Pero para dónde? ¿Qué chingas yo andaba aquí? Ah, es de este lado A ver Venga Cinco Venga Ya hemos enfrentado Algo más grande, muchachos No se preocupen ¿Quién? ¿Quién dijo eso? ¿Cuál nuevo fantasma? Tan loco Ah, ya, ya Por aquí ya vine Ya me enfrenté A un pescador Asqueroso Y loco Que no puede enfrentar Otro, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí Esos ya los vi, muchachos No te preocupes ¿Hay alguien más aquí? Ahí vean qué tranza Yo voy a ver Qué onda, muchachos ¿No? Vamos a ver el escáner Dijeron que fuéramos A la planta 12, muchachos ¡Ay, caray! Ah, fue ese güey Oh, oh Oh, oh A ver, ¿qué es esto? Ah, otra cosita Vientos Perfecto Esas cosas me dan dinero, muchachos Esa es la buena Ondísima de esa ¿Qué pasó? ¿Entonces no era por aquí? Bueno, yo ya entré Con su permiso Me fui a ver qué tranza Oh, oh Creo que Aquí va a estar poderoso Dijo que era nivel 5 Vértelo ¡Va a matar al fantasma! ¡Qué demonios! Creo que Que le avisen Que le avisen Que no se puede morir Más muerto No puede estar Demonios ¿Alguien que conoces? No lo sé Híjole Ya le caímos en la movida Ah, pues ya después Nos enteramos De qué rayos La verdad No es que estemos Muy al pendiente De lo que hizo el señor Pero Lo que a nosotros Nos urge Es ir a darnos Unos golpes Demonios De una béisbol Ok Sí De hecho No podemos subir No podemos hacer Ni mouser Aquí hasta aquí llega El trabajo De los casavantasmas Nos vemos muchachos Espero que estén bien Yo me largo ¿No? ¿No? Si los elevadores No nos interesa Vértela Ah, voy a apretar El elevador Chingas y madre Muchachos Una de esas sí funciona Y este canal Solo nos está engañando Ajá Ok Perfecto Entonces Pero las escaleras Nada más tienen una cadenita Nada más la saltamos Es más La quitamos Por si tienen hueva De ir a ver Que tranza Ok 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 Está bien Ya no queremos subir escaleras Vayamos a ver ¿Qué onda? Guíeme señor Guíeme hasta la cocina Donde podemos ¡Eh! Ah, hijo de tu madre Espérate Deja pokemonearte Y después te madreo Oh, shit Te pokemoneé o no Shit No lo maten No lo maten Eso Manos Me estoy poniendo Pero Genialísimo En esto De la captura De pokemons Digo De fantasmines ¿Cuál? ¿Qué? Ah, ok Que, que, que Tranquilos Tranquitroncos Que aquí nos los chingamos Te relax Te relax El principio Ah, andas aventando Porquería Mijo No contaminar Perro No contaminar Déjenmela a mí Déjenmela a mí Yo puedo solo Con este güey Y nada más Cómo lo dejé Con toda mi furia Y todo desmadrado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué asco! Me das ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Y a qué horas? Órale, perros Órale, demonios Y yo ando Mejorando mis armas Afortunadamente Mis compitas No se mueren Por esto, muchachos ¡Uy, hijo de tu madre! Este güey se fue derechito ¿Y este güey ¿Qué tiene o qué chingados? ¿Es el mismo? ¿Le puedo pokemonear acaso? ¿No, verdad? Pues sí ¡Ay, güey! Es el mismo Es el mismo, demonios Y yo bien preocupado ¿Ya ven? Les digo que ya Ya tengo una pinche experiencia ¿A dónde vas? Ese güey se quedó ahí Ya, güey, tranquila ¡Ah, qué la chistosa! Ahorita vengo Sí, sí, sí Aquí está, muchachos ¿Ya ando curado de espanto? ¿Se dan cuenta? Ya no es como de ¡Ah, de marias! Esta madre va a volar O algo así ¡Ah, ya sé, ya sé! Espérate, espérate, espérate ¿Era así? Así Vente para acá, mi joven ¡Ahora, hijo de su madre! ¡Nouser! ¡Eso! ¡Vámonos! Yo me llevo Este hornito, muchachos Mini hornito Para andar haciendo pastelillos O algo así ¡Uh! Les digo Cada vez Yo ya pasé por aquí Con el buen pitch Pitter pitch Aquí estuvimos dando la vuelta Aquí enfrentamos Unos peces Locochones Con unas muchas cosas Experiencias de trabajo Muchachos Cosas que van directamente Al currículum ¿Sí, no? Para la próxima Que hay una chambita A ver si como saben Que yo estuve Combatiendo fantasmas Señor, eh A mí no me puede decir Nada ¿Pasó? En algún lugar Hay un generador Perfecto Seguramente es en el lugar Más remoto Y asquerosamente peligroso ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahorita lo vemos No te preocupes Mi buen Wins Mi Wins Lo vamos a lograr Tú y yo forever ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! Son mis propios pasos Muchachos Y andaba bien pinche Y calabaceado Que nada Aquí estamos Ya ven Les dije Les dije El lugar más remoto Y asqueroso Rata Te voy a pokemonear Chingao Demonios O te voy a matar Una de esas también Oh, oh, oh Güey Me voy a electrocutar Bien asqueroso Muchachos Vale Sáquese ¿Cuál chinga Contrasiña? ¿Para qué tiene Contrasiña esa porquería Si puedo llegar así De tranquilo? ¿Dónde está? ¿Es este? A mí me valió madre Muchachos Ahí está Ya puse el poder Y Sí, a fuerza Nos vamos a morir Muchachos Aquí se vienen Los golpes Aguado Con el licuado Ratitas Ayúdenme Ajá Ok Y ahora ¿Para dónde Jalamos Muchachos? Entonces ¿Qué creen? ¿Disparo Para que se largue El agua? Qué chingado Oh Tenemos aquí Un Un enigma Muchachos Si lo apago Ya es imposible Apagarlo Oye cabrón Ese ching ahí Algo Una tabla O algo así Ah Ya sé Ya sé Ya sé With the Mocasinations ¿No? A ver No sé Pero ya me cobraron 8 dólares Hijo de su madre No No está funcionando It's not working A ver Espérate Ahí está Ahí está Supongo que debo De quitar Lo que hace Que se electrocute ¿No? A ver No Ahí voy Ahí está Acá Es Ay güey ¿Dónde está? Chingao Le valió madre Ven aquí Chingadera Aquí 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 Es que Es que también Tú Ahí estás Ahí estás Venga Adiós Adiós Nicanor Yo me largo Porque aquí Me muero Muchachos Me encanta Porque me dicen Como si échale ganas Mijo Pero pues tienen razón Se van a morir ahí Muchachos No traemos botas De plástico Con eso Lo armamos Demonios Bueno yo supongo Ve 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 Pocamoneado papi Pocamoneado Ahí está Ching Dios amado Pinche chef Vámonos Vámonos Oh cabrón Eso que fue Oh Espérense Juntitos Muchachos Juntitos Ahí está Ah cabrón Ese es nuevo Ese es nuevo Ven aquí Ven aquí Ey Eso Tenemos al chef gordito Y al chef flaquito Muchachos Así que Uy Oh shit 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 Eso Qué están haciendo Ah ya sé Vamos a congelarlo ¿Dónde estás? Uy me están queriendo Golpear todos ¿Dónde estás? Chef y chef Ah la madre Qué asco Ahí está Congélalo Güey Ah que era con el otro Qué idiota Les digo Les digo que realmente Se nos va el desmadre A ver chef Ven aquí Papalo Y ven aquí Ah puerco Eso Eso demonios Vámonos Congelado Muchachos Denle en su madre Por eso lo congelé Demonios Les digo Ustedes Andan en el desmadre Ah hay un tercero Eso Creo que ya lo agarré Sí porque este fue el primero Que agarré Muchachos Uy hijo de su madre Lo desmadré No tengo ni la más Ni me idea Pero están muertos todos No 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 Pero Pero No Ah Ah Anímalo Anímalo wey Reanímalo cabrón No Ese puerco Se quería Ah Quería poseer A ese carnal Y vieron como Mandó a la chingada Ah Es que tampoco Se separen Muchachos Demonios Quien iba a pensar Que la cocina Debe estar tan difícil Tan bonito Que es cocinar Demonios Tan bonito Que es tener aquí Unas recetas Sabrosonas Demonios Aguado Eso ¿Lo hicimos? Me equivoco De maldito botón Demonios Vale Vale perro Ya le dimos Ya le dimos Vamos A unos Un poco En la trampa O algo Un poco En la trampa Tenemos a uno Un poco Eso 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 Demonios El poder Este muchacho Se los dije Iba a ser Lo mejor De la vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aguado Aguado Hijo de su madre Sí Ya sé Ya sé Pero si no Disparo Nos madrían A todos Papi El poder Este Qué bueno Que le subí Muchachos Qué bueno Que logramos Ay cabrón Este Mejorar Todo esto Yo creo que me equivoco De botón Con esta madre Ven acá Ven acá Aguas Aguas con la bolsa Aguas con la chingada Ah perro Perro del mal Aguado Aguado No 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 Me fui a meter Estúpidamente No No Eso 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 No 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 Los maten No No Ya se atoró Ya se bugó ese wey Yo lo salvo Yo lo salvo Yo lo salvo ¿Dónde está el otro cabrón? Espérate Winston Ya se atoró ese wey Vamos a aprovechar el bug Aprovechando The bug Eso 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 Avienta la Avienta la trampa Venga papi Venga Ahora hijo de tu madre Ahí está Estás en la trampa cabrón Eso 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 Están muertos todos Ay Ahí están vivos Están vivos Afortunada mismo Oh Oh shit Oh shitballs Aléjense Aléjense porquerías Wey pues ¿Cuántos son? Ya me chingados No sean cabrones También eh Anden de groseros Ahí está Voy 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 Uy Holy shitballs Oh Oh Está atrás de mí Está atrás de mí Oye Ya me chingados Es que tienes que jodernos Ese güey ¿Verdad? Espérate Espérate Lo tengo en la mira Lo tengo en la mira Eso Eso papaloy ¿Dónde está? No 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 seas Idiota No Lo tenemos Lo tenemos Pégale 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 No 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 Avienta la trampa Avienta la trampa Es que este es el bueno No No Aléjate Ah Shitballs Estaba a punto de darle en su madre No Ayúdenme Estoy entrando ese torbellino De pesadillas Ahí estoy otra vez Perdón Perdón Me emocioné un poquito Ahora el hijo de tu madre Aquí está la trampa Aquí está la trampa papi Tállate la pa' acá Eso Eso Uy No 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 me pegas No me pegas No me pegas Sí Mafataca Mafataca ¿Dónde está? Nada Saques Hijo Si le cansara un chingadaso Antes de que me pegara Este es el último Está solito Es bobo Ay Ando de ahí tentando el destino Muchachos Saquese Saquese Que Muchas bolsas de basuras asquerosas Oh shit Levanto la trampa Por si se quiere Salar Ah shit Denle 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 chingado Ya es el último Oh diablos Oh diablos Ahí está Ya se va Se va Se va Se va Se voy Ah shitballs Te largaste Puerco Ah va Ahí está Ahí está Venga Espérate Winston Se volvió loco Winston Muchachos Vamos Ah si está aquí Está aquí Órale perro Pongan la trampa Yo le doy unos chingadazos La trampa papi Pero ponla de este lado Al menos en el mismo cuarto Carnal Chingao Ahí va Ahí va Órale perro Órale perro Métete Que ya nos vamos Métete que ya nos vamos Es hora de cerrar el changarro Vámonos Vámonos Pa' adentro Boom Shakalaka Esta cocina Está exorcizada Demonios Muchachos Y así de limpiecito Nos vamos a ir Demonios Que bueno Nos dieron una madriza Pero impresionante Pero dejamos todo Muy bonito Olviden todo Este pedacerío Aquí que dejamos La cocina está limpia Muchachos Sin fantasmas Sin 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 cucarachas Sin nada Dejamos todo genial Sin edificio También Muchachos Y hasta aquí Vamos a dejar este capítulo Porque nos alargamos bastante Con estos biches Chefs y los pinches Así que muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré Mañanita Con otro videito Muchachos Para divertirnos Y darle con todo Muchachos No se pierdan Mañana La nueva La nueva Este Sección Que vamos a tener A ver si les gusta Ahí nos avisan Ahí le comentan Muchachos Yo me voy Cuídense mucho Gracias por ver Y apoyar Este canalito Suscríbanse Por favor Se los repito Porque luego Se les va Muchachos Si eres nuevo En el canal Y te rifaste Todo el video Güey Mis respetos Mis respetos Aguantar este carnal A mi Por media hora Bueno Que buena onda Que buena onda Ya me voy muchachos Cuídense mucho Yo soy Chad Bye Órale Puerta